Cuando nació mi hijo, fue que me di cuenta que mi hijo y el hijo de mi mejor amiga se parecían demasiado. Eran igualitos. Tenían hasta un mismo lunar. Decidí hacer una prueba de ADN y es cuando descubro todo. Es cuando se acaba mi matrimonio. Resulta que yo llevaba 13 años de amistad con ella. Primero fue esa amistad, luego conozco al que era mi esposo y ella siempre me decía que él le caía mal, que él no le agradaba y yo le decía que por qué. Ella nunca me dio un motivo, me decía no, solo me da como mala espina este chico. Ella de repente resulta embarazada, yo estaba organizando todo lo de mi matrimonio y ella resulta en embarazo. Ella me empieza a decir a mí que quería ser mamá soltera, que se había acostado con un chico cualquiera y había quedado en embarazo y que eso era lo que ella quería, ser mamá soltera. Y yo le decía, pero si está bien, sí, sí, sí. Nació el bebé de ella, yo adoraba a ese niño como si fuera mi hijo y yo estaba buscando quedar en embarazo y nada que quede en embarazo. Dos años después, cuando el bebé de ella tiene dos años, yo quedo en embarazo. Ella apenas se entera que yo estaba en embarazo, o sea, ya después de que pasa todo, uno como que analiza. Después de que ella se entera que yo estaba en embarazo, ella se aleja totalmente de mí. Ella se aleja. Yo la llamaba, ella no me contestaba, siempre me decía estoy ocupada, mis preguntas las respondía con otras preguntas, ella se embolató. Pero pues yo también me dediqué como a disfrutar mi maternidad y dejamos que la amistad se enfriara un poco. Yo a veces le comentaba a mi esposo esas cosas, yo le decía, mi amor, imagínate que esta chica se alejó del mes, ¿eso qué importa? O sea, no le pare bolas, así, o sea, él tampoco le prestaba importancia. Yo nunca vi que ellos dos ni siquiera se hablaban, por mucho se hacían así y ya. Entonces resulta que cuando nace mi bebé, pues uno la llama a ella, yo le digo, amiga, nació mi niño, por favor ven a visitarme. Ella me dice, no amiga, mira, el bebé está en dieta, lo mejor es que esperes, está muy chiquito para recibir visitas, espera que pase la dieta y después yo voy. Yo le dije, bueno, está bien. Ella viene y me visita cuando ya pasa mi dieta. Yo estaba en la cama cuando mi mamá me dijo, llegó tu amiga, y yo, ay, yo me paré, yo feliz. Cuando yo voy con mi bebé y yo le entrego el bebé a ella, yo iba a saludar al niño y yo, hola, mi amor, ¿cómo estás? Y yo me quedo mirándole al niño, el lunar, el niño tenía un lunar acá. Y yo me quedo mirando al niño y yo, hola, mi amor, mientras yo saludaba al niño y le hablaba al hijo de ella, mi mente iba volando. Mi mente iba volando. Y yo, al ser el niño de ella, yo miraba a mi hijo y miraba al niño de ella, y bajé el niño y ella me entrega a mi hijo. Yo iba hablando con ella y mi mente estaba en otro lado. Resulta que, y yo le cuento a mi mamá, yo le digo, mami, empiezo a mostrarle fotos de las redes sociales de ella, del niño de ella cuando nació. Todo, porque ella todo lo tenía publicado. Y yo le decía, mami, mira, dime si estos dos niños no son iguales. Mami, estos dos niños son igualitos. Y mamá me decía, pues sí, mi amor, se parecen, pero es que esos lunares en la frente le llaman el beso de ángel. Y yo, o sea, qué beso ángel ni qué nada, mamá. Ese niño es igualito a mi hijo. Entonces el mismo ángel los besó a los dos. Entonces hay un solo ángel despachando a todos los niños. Y ella me decía, mi amor, yo le decía, mami, ese niño es hermano de mi hijo. Dijo, ah, bueno, y es que ese lunar lo tiene su esposo. Yo le dije, no, no lo tiene mi esposo. Entonces yo le dije, no, mami, yo no sé. Yo, mami, mami, ayúdeme, yo quiero hacer una prueba de ADN, por favor, ayúdeme. Las mamás siempre son cómplices de uno. Y mi mamá me dijo, bueno, hágala para que tenga paz. Pero ahí no va a encontrar nada de esa plática. Se perdió. Yo cuadro una tarde de chicas de SPAD con mi amiga. Ella me dice, no, amiga, pero el niño. Yo le dije, mi mamá no los cuida, vamos. Usted me tiene muy abandonada. Ella, bueno, vamos. Se fue conmigo. Yo estaba en el SPAD, pero yo estaba inquieta por esa prueba que mi mamá estaba haciendo. Mi mamá lleva a los dos niños, le hacen la prueba de saliva. Al mes salía la prueba. Yo ese mes no tenía paz. Yo iba y la visitaba ella a la casa. Yo llegaba a la casa y yo, ella empezó a darse cuenta. Ella empezó a darse cuenta porque yo era, mira y mira el niño. Ella, yo miraba a mi hijo. Yo le decía a ella, ¿a ti no te parece que estos dos niños se parecen demasiado? Y ella me decía, pues normal, un niño recién nacido se parece a todo el mundo. Uno le encuentra parecido con todos, tranquila. Pero yo estaba muy desesperada. Ustedes no saben que, yo pienso que lo que más da desespero es la ansiedad. De verdad, el día que tenía que irla a recoger, yo fui con mi bebé y mi mamá. Cuando me entregan esa prueba, yo lloraba. Yo lloraba terriblemente. Yo le decía a mi mamá, mamá, ellos dos son hermanos, ¿te das cuenta? Y mi mamá, yo le decía, tú no me querías creer. Mi mamá no sabía qué hacer. Mi mamá me decía, cálmese, ¿qué vas a hacer? Yo le decía, ella. Yo tengo que hablar con ella, mami. Es que primero fue ella mi amiga. ¿Por qué me hizo eso? Yo la cito a ella en un café. Yo la llamo, primero que todo, y le digo, amiga, por favor, escúchame. No tengo con quién más hablar. Ella me dice, ¿qué te pasa? Yo le dije, descubrí una infidelidad de mi esposo. Y ella, ¿cómo así? Eso mejor dicho. Ahí sí se volvió mi mejor amiga. Pero, ¿quién es? Cuéntame, ¿qué descubrí? Yo le dije, no, nada. O sea, solo sé que me ha fallado. Pero no sé quién es la tipa. Por favor, ayúdame a investigar. Ella, claro que yo te ayudo. Es mucho, no sé qué, ta, 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 ta. Bueno, me reúno con ella y yo me siento con ella y le digo, descubrí que tiene un hijo. Y ella, de una, ella le cambió todo. Me dijo, ¿qué? ¿Y cómo lo descubriste? Yo le dije, mira. Y le entrego el sobre, ella lo abre. Yo le dije, ¿por qué no me lo habías dicho? ¿Por qué no me lo habías dicho? Ella empieza a llorar y me dice que un día en una fiesta, él había accedido a ella sin la voluntad de ella. Que ella le había dicho que me iba a contar, pero que él la había amenazado. Que por eso ella nunca se veía con él, ella no quería saber nada de él. Que ella sí se lo había dicho a él, siempre estoy embarazada de ti, mi amiga merece saberlo. Pero que él la tenía amenazada. Que él le había dicho que había sido algo que él había hecho bajo efectos de cosas que él nunca había hecho. Que nunca había probado y lo habían sacado de control. Pero que él quería hacer una vida conmigo, que me amaba. Que por favor no me dijera nada. Y que cuando yo había salido en embarazo, él le había dicho, no quiero que te la acerques a ella para nada. No quiero que la lastimes. Ese bebé sí es mi hijo. Ese bebé nació dentro de un matrimonio. Usted aquí sobra. Y ella lloraba contándome todo eso. Y yo decía, ¿será que le creo? O sea, yo tener un esposo que consumió cosas y que por esas cosas accedió a ella. Yo me fui y le dejé el sobre a ella. Le dije, verás si le dices que yo ya sé la verdad. Dijo, no, enfréntalo como lo hiciste conmigo. Escucha las dos versiones. Yo le llego al trabajo a él. Le tiro el sobre por la cara y le dije. Le mostré una foto de los dos niños y le dije, ¿cuándo me pensabas decir que también era tu hijo? Él se siente y me dice lo mismo. La misma versión de ella. Que fue un día tomado. Que él probó algo que no tenía que probar. Se salió de control. Ella estaba en la fiesta. Había accedido a ella sin la voluntad de ella. Que luego ella le dijo que estaba embarazada y él tenía muchísimo miedo de perderme. Y la había amenazado. No me dijera nada. Que ella le dijo que no respondiera por el niño. Que entonces... O sea, que hicieran como si eso nunca hubiera pasado. Pero yo me sentía traicionada. Yo le dije a él que hasta ahí era nuestro matrimonio. No seguí con él. Mi amistad con ella aún está. Pero está... Ya no es la misma. Ella me busca. Ella me dice que la perdone por haberse quedado callada. Pero que estaba amistada. Que ella me adora como amiga. Que soy la mejor amiga de ella. Yo le dije, ¿por qué te alejaste cuando yo estaba en embarazo? Me dice lo mismo. Que él le prohíbe acercárseme. Hacerme daño. Ella me dice, ese hombre te ama, te adora. Cometimos errores. Él cometió un error. Pero a mí hay algo que no me deja confiar en ellos. Yo siento que esa relación sigue. Pero que los dos... Como ella sospechaba por mi visita. Que los dos planearon decirme en eso. Y pues... Si me lo decían de otra manera. Yo me iba a alejar de ambos. ¿Sí? Entonces siento que como que es la manera para él poder saber cosas mías. Pero pienso que esa relación de ellos dos sigue. No sé. No sé qué hacer porque... Yo siento algo raro. Conmigo. Mi mamá me dice que es porque... El posparto es un... Algo muy duro. Que pasamos las mujeres. Y que quizás yo tengo depresión posparto. Porque yo me enteré... De estas cosas... Con mi bebé muy chiquito. Pero a veces siento rechazos a mi bebé. Por haber sacado el mismo lunar de ese niño. Porque mi bebé no es diferente. Si no es la réplica de ese niño. Por muchas cosas. A veces... Siento que quiero perdonarlo. Y estar con él. Y taparle allá la boca. De que se quedó conmigo. Pero siento que no estoy en competencia con nadie. Quisiera alejarme de esa amistad. Porque pienso que ya no me sirve. Pero mi mamá me dice... ¿Y si de verdad pasó todo eso? ¿Y si de verdad fue un error? Y yo digo... ¿Pero un error donde hay un hijo? ¿Y es para toda la vida? Esa es como la carga que tengo. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me lo contaron? Yo le digo... Mamá, yo siento que esa no es la verdadera versión. Yo siento que ellos dos de verdad tienen una relación. Y tampoco me alejo de ella. Porque yo quiero descubrir... Si estoy siendo injusta. O de verdad ellos se han burlado de mí. Yo solo quiero saber la verdad. Porque... Pienso que mi relación... Solo fue una mentira. No fue más.